¡Está gritando cosas feas! ¡Es el cumpleaños! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Está mi madre mirando! ¡Por favor! Pará, 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 pará Compañero gritándote detrás de la escenota ¡Esto es increíble! Ya no es lo que estamos acá Pero aparte nunca es felicidades Vamos arriba, que lo cumples felices ¡Fracasado, traidor! ¡Pagá lo que debes! Y nos vamos a presentar a alguien muy querido en el canal ¡Ladrón! ¡Rata y pum! ¡Hasta Rodrigo! ¡Animal rastro! ¡Rata y pum! Pero aparte ese es el tema de Jocas Ah, claro, porque yo no tengo... A ver, para acá ¡Rata y munta! No, este... Yo igual me afilio, gracias compañeros y compañeras Yo me afilio a que cuando pasa eso es porque algo te quieren, ¿no? ¡Claro! ¡Es como una compañera! Y piensan en vos y gastan energía, algo te quieren Si no, ni siquiera te dicen nada Es como que te peleo porque te quiero Te peleo porque te quiero Teníamos la duda de cuántas primaveras Para Lucía no se acuerda cuántas años cuáles son Increíble Yo llegué, Lucía, me dice, ¿cuál te cumplió? No, bueno Hay días que no me acuerdo ni cómo se llaman mis hijos A mí discúlpenme No, pero es verdad Son dos Pará, yo me quedé en dos Son dos, ¿no? Sí No, no, no Bueno, no sabemos No, para el próximo tengo mellizas y tengo dos hijos a un mismo padre No, no pueden más No, no pueden más Para 38 Ah, un poco Pero Ay, sigue Está todo roto Ay, dale, no mientas, Germán Ay, disculpen, pero 38 es un niño Sí, pero no tiene 38 ¿Qué va a tener? Somos generacionales, ¿verdad? Yo tengo 36, pero igual ¿36? Ah Ah, pensé que estabas un poco más cerca Bueno, no, 38, ya sabes Bien llevados Bien llevados Sí, re contento estoy Sí, obvio, obvio 38 me parece una edad Estoy en un momento Más allá de lo que se puede vislumbrar De mi estado físico ¿Te gusta festejar o no? Yo me siento bien Bueno, tiene que ver un poco con el espectáculo Soy medio seguro con mi cumpleaños en general ¿Pero por qué? Porque no sé si recibo gente Si la van a pasar bien Si no Si querían venir Lo que le dicen es una fecha muy complicada también Porque el 19 de enero El miedo de que no vengan Absolutamente Y me di cuenta este año Que si cumplís en enero A vos te digo O diciembre, fin de diciembre O enero, febrero Es peor cumplir Un viernes o un sábado Que un martes Claro Pero me di cuenta este año Claro, porque si es viernes No hay nadie, es un bajón Pero si Claro, hace dos días Empecé como a tirar Con esta inseguridad Bueno, alguien anda el viernes No, no estoy Me voy No nos llegó el mensaje a nosotros Dice anda, habla el viernes A mí no me llegó nadie Ay, capaz que tengo Usted sabe lo que hace Yo me voy a decir lo que pasa acá O sea, claro Te reclaman amor Cuando uno está Pero cuando no está No escribe nadie Nada Lo dije Lo dijo Golpeó Yo los quiero Yo los quiero Hoy recordaba que cuando El año pasado en el verano En esta misma fecha Creo que Sí Tuve cerca de mi cumpleaños acá también La pasé muy bien con ustedes De verdad Siempre se los digo Porque sos tan capricornio Pero tan capricornio Que el día de tu cumpleaños Trabajás tan bien Sí Yo soy muy de capricornio Solo pensar en Lu, ¿vos sabías esto? Este, me acordaba de vos el otro día Porque soy capricornio Ascendente en capricornio Guau, no me sorprende Ay, un recontra capricornio ¿Y qué significa eso? Que es recontra capricornio ¿Qué pasa con un recontra capricornio? ¿Qué es eso? Viven muy para el trabajo O la profesión O su, viste Lo que es como muy así Claro, incluso, bueno Por lo que decías Hasta el día del cumpleaños Un festejo Parece que fuera un trabajo Sí Todo tiene que estar bien Los invitados Tendrán ganas de venir Todo tiene que estar bajo control Hablaste de las inseguridades ¿Les cobras entrada? No No, pero cualquier momento Las inseguridades ¿Por qué las inseguridades Te motivaron A hacer un espectáculo? Porque hablábamos Que las inseguridades Son un temón Si nos ponemos serios Son un temón Pero bueno Si uno las visualiza Con cierto humor Bueno, es que es eso, ¿no? La inseguridad en general Es una materia prima divina Para hacer humor Nosotros Lo hemos hablado Varias veces Con gente que hace humor Incluso el Coco también Con todas las personas Que yo conozco Que se dedicaron Y se dedican al humor El ser su propia víctima Es maravilloso Está buenísimo Es un lugar donde agarrarse Con el tiempo Encontré incluso Algo que me hizo bien a mí De verdad A mí me hace bien Escribir cosas Que tengan que ver Con inseguridades mías Es como un escudo también Sí, sí, sí Es una catarsis Es un escudo Es un mecanismo de defensa Es una forma Es una forma de empoderarse Ante X cosa Que te pasa Y la inseguridad Es la primera vez Que hago un espectáculo Que habla de eso De una emoción Y que me encuentra En un espacio Que está quedando Algo precioso Y le agradezco Profundamente a la gente Está sucediendo Una terapia colectiva Hermosa En cada una de las funciones ¿Y hay inseguridad De temporada? Porque vos decís Edición verano Bueno ¿Son las inseguridades Que tenemos en el verano? Bueno, sí Sin duda Pero primero Inseguridades tenemos todos En todos momentos Eso más allá Después nos podemos poner Más profundo Sobre inseguridades Que te afecten la vida O cuestiones más triviales Que no te afecten Pero capaz que las tirás Arriba de la mesa Vamos a la playa ¿Lloverá? Ya hay inseguridad ahí Obvio No, no, tomar decisiones ¿Qué vamos a comer? A comer, claro No sé ¿Qué te gustaría comer a vos? ¿Entendés? La gente que te responde Con una pregunta Eso es inseguridad clara Y no tiene nada de malo Está bueno reírse de eso Y a mí este espectáculo Igual me sorprendió Increíble lo que pasó Yo hice Saqué un par de funciones En el movie Y después fueron Por suerte un montón Y después Lo de la gira del interior Es Cada año que voy Es realmente una sorpresa Y fue eso ¿No? Esta cuestión de terapia colectiva La gente llena Un par de preguntitas Muy sencillas Que son anónimas No tengo ninguna información De la persona Ni teléfono Ni nombre No sé quién lo pone Pero te cuento Una inseguridad Una manía Un talk Alguna cosita Sencilla Divertida Y después A mí me sorprende Martín Martincito Bello El hijo de Ileana Nuestra compañera Martín me lo tira Con la computadora Me lo tira en la pantalla En el momento Y ahí es fuerte Claro Y yo no sé No sé quién es Tampoco es que bajo Lo hago desde arriba Del escenario Y me entero de cosas Y pasa una cosa Y inseguridades Desde ¿Sabés la cantidad de gente Por ejemplo Que necesita Que el volumen De la televisión Esté en número par? ¿Ustedes sabían? Y yo pregunto esto Y de una sala De 600 personas Hay 200 250 que aplauden Y de ahí Esa es como la Yo le llamo Como el nivel uno Pero qué cosa Qué inseguridad Así como algo rarísimo Que te hayan puesto Bueno Hay un montón Por ejemplo Un chico Que incluso hablé con él Incluso lo cuento En el espectáculo Esta clásica inseguridad De si cerré bien las cosas Se pasa con el gas Con la puerta Estaba con Te apagaste algo Si desentrupaste Te volvés Te hace volver Te hace volver Que eso ya es un gradito Como medio Pero después La clásica que nos pasa a todos Es cerrar Y chequear de vuelta Viste que chequeás Y volvés Esta persona Esta persona rompió El insegurómetro Porque qué hace Para asegurarse Y me lo contó en el espectáculo Que había cerrado bien la puerta Se graba un video No Cada vez que cierra la puerta No, 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 no No, no Y repite la palabra Cerrado, cerrado, cerrado Seis veces Claro Cuando yo me entero de eso La cara mía Era esta de ustedes Cuando empecé a hablar Con esa persona Fue maravilloso lo que pasó La persona Terminó contando Y, pero A ver, porque quiso Insisto, es anónimo Yo no es que bajo Y busco a la persona No, no Absolutamente anónimo Y sucedió una cosa Catártica de esa persona Que fue divertísimo Estaba con su familia Un momento hermoso Pero La familia Chocho No, no, claro Obviamente Obviamente Después empecé a preguntar Dónde más le pasaban cosas Pero eso me lo guardo Para un terapeuta Me lo guardo para mí Este, pero Pero maravilloso Inseguridades Pero la Hay inseguridades muy sencillas El tema de los billetes De que estén todos En la misma cara Que uno dice A mí no me genera nada ¿Viste? Pero hay gente que de verdad No puede guardar la plata De verdad, ¿eh? No puede guardar la plata ¿Cuáles son tus inseguridades? Mis inseguridades De la vida real ¿Eh? De la vida real De la vida real Bueno, ya lo he hablado Hasta el cansancio Pero mi cuerpo Es una inseguridad clarita Yo tengo un montón De inseguridades con mi cuerpo Que me acompañan Y que bueno Estoy bastante mejor Pero las tengo Por ejemplo Después La clásica inseguridad No sé si Lu, Coco De subirse al escenario Y que la gente No responda Eso es un tema Eso te acompaña Un momento A mí nunca se me No Nunca se me fue Ni un poquitito No De verdad, ¿eh? O sea, después está Los plan B, C, D Que uno tiene Que eso sí va adquiriendo El miedo a que no funcione Sí, sí El miedo a que Funcionará o no Y porque nuestro laburo Es Es por el equipo de trabajo Es aprobación Sí, sí, claro Y si no te aprueban Parece que no tiene validez Y porque depende mucho Del que suceda ahí Es algo que no podés creer De la reacción Claro Como gente que se junta Y decís Y el hacer reír Más todavía, ¿no? Bueno, sin duda Porque el hacer reír Es una respuesta Es todo o nada En un segundo O sea Entonces, si no hay respuesta Realmente uno cree Que no es bueno para eso Nos ha pasado Nos seguirá pasando Y E incluso O lo que acabás Vos recién decías Voy mucho al interior Todos los años Hacés una gira por el interior Y no siempre vas a presentar lo mismo Y cada vez que vas Es un desafío Absolutamente Y cada espectáculo nuevo Es un desafío Estará bien Estará al nivel De lo que vengo haciendo Me recibirán igual Les gustará, no les gustará Ahí hay todo un tema Cada noche es única Porque es un arte vivo Además Y cada Y nunca Esto lo digo Lo digo porque lo digo Arriba del escenario también Prácticamente nunca Es culpa del público Es como está uno también Si el público está A comprar la entrada Y está dispuesto Y se escucha Y se ve bien A partir de ahí Sos vos Total Hasta los públicos Es difícil Porque vos mismo Te predisponés Yo entro a un lugar Por ejemplo Voy a hacer mi show Y veo Mayoría hombres Ya me predispongo yo A esta gente No se va a reír Y seguramente no Porque yo no estoy predispuesta Y la predisposición Es un montón Siempre hablamos De la predisposición Del público Pero nunca hablamos De la predisposición Del artista Eso que dice Lu La predisposición En general en la vida O sea Uno arriba del escenario También Le guste o no le guste Está haciendo una venta también O sea Uno está Hay una interacción Y hay una transacción No tangible Que yo pagué una entrada Para divertirme Y pasarla bien contigo Claro Que eso es un combustible Precioso para nosotros Pero hablando De las inseguridades A mí me pasa Cada día que voy a entrar Esta función Yo la hice Hice 36 funciones Ninguna igual a la otra En dos meses y medio Ninguna igual a la otra No Pero a lo que voy Eso sin duda Pero yo el miércoles Que tengo la función En el Monumental Es el mismo texto O sea Hay algunos cambios Pero yo estoy igual De nervioso Como si fuese La primera Y me va a pasar lo mismo Y me voy a detener En una inseguridad En cada uno De los momentos Además te tenés Que mostrar seguro Porque la gente Te tiene que ver Como que la vas a romper Y por dentro Te estás muriendo Los nervios Está bueno que esté También Porque si no Es adrenalina Ya está todo servido Yo lo comparo Con los vínculos humanos Cuando realmente Te interesa a alguien Que de verdad Hay un nervio De verdad Hay una preocupación Porque el otro Interactúe bien contigo Que gusten Del espacio Lo que pasa Que en ese momento Juegan un montón de cosas ¿Cómo llegó la persona Al espectador de la casa? ¿Qué problemas tuvo? ¿Qué le pasó? Si pinchó Si llegó tarde Si llegó temprano En fin ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la artista? Cada vez que terminamos Una función De lo que sea Siempre decimos Hoy estuvo bien Hoy estuvo Porque la energía De repente estuvo bien Y cuando la energía Está un poquito baja Que la comparás con otra Después También te lleva A esa inseguridad De la próxima Decir ¿Cómo estará hoy? Te pone en ese lugar Pero sin hablar de porcentaje Porque es dar números Que a Capricornio Le encantan los números Obvio Todas las estadísticas Eso yo lo aprendí De Lucía Tiene razón A mí me gustan mucho Los números Las estadísticas No cinco Y tiene estadísticas Que es incomprobable ¿No? Esa gente que te habla Y dice El 80% de las personas Que usan camisa marrón ¿Dónde sacaste ese número? Pero hay un porcentaje Muy grande Para mí De todo eso Que venimos hablando De todo este bloque De la inseguridad De la responsabilidad Que es del artista Si vos estás bien La gente está contigo O sea Ya tenés un escenario Tenés una luz La gente para una entrada Se vistió Se bañó Dejó a sus hijos Ya está todo dado O sea La gente dice Yo ya hice lo que tenía que hacer Claro Ahora te toca a vos A vos Cuando no funciona Vamos Es momento de empezar a decir Oh capaz que yo no estaba Como debería Que está bien Y es parte de él Claro Es parte de él Es humano ¿Cómo venís este verano Este carnaval? Bueno Live 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 A marcha camión ¿Por qué no aceptaste? ¿Por qué no que este año? No, no es que no acepté Yo Yo Por ejemplo Yo venía saliendo en Asaltantes Y hice 2020 Porque como 22 y 23 22 y 23 En el 22 Yo salí Disfruté muchísimo Pero me cansé Perdí O sea Un montón de energía En un montón de cosas Y generé un grupo humano Que bueno Que ayer estuve con ellos Por ejemplo Claro Los adoro Los quiero Son mis amigos Y en el 2022 fue De verdad Voy a salir Porque quiero Pero sobre todo Porque el grupo Que se armó Que incluso yo lo hablé con Lu Antes de que ella Estuviese en Asaltantes Y decís vos El grupo es maravilloso Entonces Si yo Si yo vuelvo O sea Si yo puedo elegir Parar un poquito Después volver Lo voy a seguir haciendo Porque me parece que gano Que gano en salud Pero Pero los voy a extrañar Voy a extrañar el espacio Porque Porque es un lugar Súper lindo ¿Viste? ¿Vas a ir a ver Alguna de las Sí, ya fui al ensayo Por ejemplo Y voy a ir a ver Carnaval seguramente Y bueno Sí, estaré Pero Pero desde otro lugar Los compañeros lo extrañan Anoche a las 12 de la noche Como estoy ensayando Paramos el ensayo Llamar al compañero ¿Cumpleaños? Bueno, pero ya está Hay una nueva administración ahora Este No Y Y Me pasa eso Yo tengo una También lo hemos hablado Pero Yo tengo una suerte también Que es Generalmente en los espacios Que estoy trabajando Y que estuve trabajando Es con buenas personas Y a veces uno se acostumbra A eso Y no siempre es lo común ¿Viste? Lamentablemente Porque te puede pasar Sí, pero cuando se das Como Haciendo lo que te gusta Como una gente Es perfecto Pero es Yo creo que si lo haces Con gente que te Que querés Ya empieza a ser perfecto Y está Después Lo laboral Es muy importante Y sobre todo Con estos Con estos laburos Que son de tal exposición ¿No? Pero Pero a mí eso Eso es lo primero Que me moviliza ¿Viste? Y tengo esa suerte ¿Te gustaría experimentar En otra categoría? Bueno, no lo sé No lo sé No, no No sé Tampoco es Ay El año que viene No voy a salir O voy a salir No tengo claro Que voy a hacer Por suerte Tengo la posibilidad De laburar Durante el año De cosas que disfruto Y el carnaval Llegó En su momento Cuando llegó Para sumar algo más No es que Todo el año Era para que suceda carnaval Por eso digo No sé No sé lo de la categoría Si hacerla o no No lo tengo claro Te veo bailando en parodistas A mí me encanta bailar Lo hago muy mal Pero me encanta Bueno, esa es otra inseguridad El tema del baile ¿Viste? Pero bueno El tema es ¿Qué es saber bailar también? Porque a veces Puedes saber bailar un ritmo O bailar de una forma Y no de otra Igual cuando alguien se pregunta eso Es porque no baila Si se hizo un acorde bien Más o menos No, claro Pero cuando uno se pregunta Bueno, pero ¿qué es bailar bien? Alguien que baila bien No se pregunta ¿Qué es bailar bien? O sea Es una técnica Después A mí no me interesa la técnica Como imagino a todos nosotros acá Capaz que hay un bailarín O bailarina Escondido acá Pero Acá hay dos bailarines No, no Pero bailarín Bailarín Pero busca Ay, perdón ¿Vos también? ¿Vos también? ¿Vos está? 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 No vamos a tener nada Catita hizo algo para vos ¿En serio? ¿Qué regalo? Dale Catita A ver ¿Qué regalo? Ay, qué amor Con la cara Estaba escondido Todo este tiempo Ay, mi amor Te amo, hijo Es la carta contigo Hola, Mateo Ay, lo mismo Hola, hijo Para que le da un poquito vergüenza ¿Un poquito? No, no Mira que se te hizo una carta Carta Pero pará, pará Con todo Carta con sobre Con todo Con colores Y con estrellas No, no ¿Tengo que abrir? ¿Sí? ¿Tiene algo adentro? A ver ¿Cómo estás, amor? Gracias por esa sorpresa, hijo A ver ¿Qué hice? No, me muero Ah No, no Con los colores favoritos, ¿no? No Feliz cumpleaños 38 Yo no cumplo 38 Sí, cumple 38 Contale cuánto le querías poner 40 ¡No! Redondear Está bien Claro Tengo que redondear ¿Ustedes sabían que el color favorito de Germán es el rosa? Por eso le hizo todo Claro Ayer me preguntó Claro, con razón Me mentiste Ayer me dice Me pregunta Pero te dije sobre la ¿Eh? Yo de tu real lo te dije Claro, pero yo no sabía Porque me decís No, primero me preguntaste ¿Cuál es tu color favorito? Papi, ¿cuál es tu color favorito? Yo le digo el rosado Y dice Ah, está, está Ah Le digo, ¿por qué? No, no Por ahí venía la mano Y después por ahí venía la mano Gracias, mi amor Estuvo en el principio del programa tempranito Ahí guardado para que no lo vieses Madrugó ¿Y qué hacías eso? Vos durmiendo ¿Eh? Hizo el segundo de mañana Te da cuenta Ahora Vos durmiendo Vos durmiendo Y él me decía además Me preguntaba Papá Papá ¿Qué te vas a estar durmiendo? ¿Yo acá? Es que No, no Que hay una cámara ¿Qué dijiste que hacía, papá? ¿Qué dijiste que hacía mucho? Ronca Ronca Fuertes denuncias Levante la mano a los que roncan, por favor Mateo ronca también No Nada, nada ¿Te gustó la sorpresa? Gracias, 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 Lu Gracias Gracias por venir, amor Te amo Te estoy apretando, ¿no? Germán La próxima presentación El 24, ¿no? Ahora nomás, ¿no? Sí, el 4 de enero Entradas El 24 de enero El Monumental de la Costa Hay algunas sorpresas Hay algunas sorpresas Opa Hay algunas sorpresas Este Hay niños actuales en la antena No, no se puede Claro, sorpresas Sí, sí, sí No, no, se puede Se puede porque lo venía haciendo en las funciones Claro Canta Mateo Yo lo vi en el Antel Arena Que fuimos con Cata Sí, hermoso Hermoso canta Hermoso Y cantamos a capela Hermoso El 24, entonces Gracias compañeros Las entradas en Red Ticket Increíblemente Imagino que Mateo tiene un porcentaje, ¿verdad? Sí No, bueno, eso le iba a decir No, bueno, bueno Es un buen momento Es un buen momento Mi amorcito Para decir No, que hay que Ah, bien ¿No? Sí, sí Un sorretito así Como el que te papás Es más, hay que ver cuánta gente Lo va a ver a Mateo No lo va a ver a vos ¿Perdón? En este sobre Ya que te ponga Que te ponga Algarago Claro, en este sobre Bueno, las entradas en Red Ticket Y es el tercer año que lo hago Es el día antes De que comience carnaval Y quedan poquitas entradas De verdad Es increíble lo que pasa Así que le agradezco enormemente A toda la gente No solo de Montevideo Sino del interior Por el cariño Por este espectáculo Gracias Bueno, que te le mantenga Te pedimos un fuerte aplauso Gracias Gracias ¡Vamos! Vamos a la pausa Ya ve cómo sale